Música Hoy les voy a compartir una de mis recetas favoritas Muchos de ustedes ya conocen mi camino con la alimentación Y la verdad que ha sido un camino muy padre para mi Y ahorita estoy en el punto en mi vida que ya no me nombro nada Durante muchos años he sido de todo Raw Vegan, Vegan, Vegetarian, Pescatarian, Fruitarian Todos los títulos me he puesto Cuando comencé a aprender y sentir lo que estaba viviendo con los alimentos Pues la verdad que me metí muy a fondo a estudiar y a comer de diferentes formas Para ver y sentir diferentes estados de ánimo, estados físicos Y pues bueno, eso fue lo que me llevó a eso Hoy me desperté así como que Ay, quiero compartir una receta nueva que he estado probando Que encontré en Pinterest Que me fascinó y a los chavos les encantó Dije, bueno, de cena les voy a hacer Este, es un asparagus tart Una tarta de espárragos Con Dijon y queso Y está bien rica Quiero compartir esto para que ustedes continúen haciendo mis recetas Que me encanta compartir con ustedes Y acuérdense que si alguien la hace Compartan una foto conmigo Es lo único que te pido ¿Ok? Bueno, voy a Chedrawi porque me falta Puff pastry Pasta de hojaldre Y hojaldre, hojaldre No sé, pónganme en los comments ¿Cómo se dice? ¿Hojaldre, hojaldra? Anyway Y me faltó No, solo eso Así que bueno Acompáñenme Vamos al súper juntos No encontré la pasta de hojaldre En el súper Así que tengo que ir a otro súper Encontré unas verduras muy ricas Para hacer una ensalada Para acompañar la tartara Aparte encontré un balsámico añejado En barril de California A ver qué tal Para hacer una vinagreta Para acompañar la ensalada Bueno A otro súper Por fin Después de tres intentos Es cierto Dicen que la tercera es la vencida Lo logré Ya tengo mi pasta Ya saqué la hojaldre del horno Lo dejé cocinando Unos 20 minutos Y ahora voy a armar La parte de las verduras Y ponerle el queso Y el dichón Y lo voy a volver a meter Al horno Otros 20 minutos Voy a armar la parte De los vegetales Voy a buscar el tamaño Adecuado Porque ya ven Que les dejé Un Un este Un bordecito Ese es el tamaño Perfecto Esta parte Que me sobra Lo utilizo Normalmente Para ensaladas O para hacer Un consomé De verduras ¿Qué vas a necesitar Para esta parte? Mostaza de dichón Queso fruller Chícharos Y los espárragos La cantidad de La cantidad de mostaza Es ahora sí que al gusto Yo utilizo Más o menos Una cucharada Por cada par O cucharada de media Más o menos Porque me gusta Cubrir bien 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 Toda la base Y así queda Bien cubierta Toda la parte De abajo Le voy a espolvorear El queso Y ya quedó Así de fácil Nada más Lo vuelvo a meter Al horno Unos 20 minutos Para que se Cuesan bien Los espárragos Se derrita bien El queso Y va a quedar Excelente Esta hojaldre Bueno ya quedó Que tal de hermoso Quedó esta hojaldre Vamos a nada más A cortar Y a llamarle A los chicos Para que bajen A comer Chavos Obviamente Me corté Un pedazo Bastante bueno Para mí Chavos Chavos Chavos